Hola, ya van estos dos goles del día de hoy, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, llegué el lunes a la madrugada, me sumé al plantel para estrenar y bueno, estar por este partido. ¿Qué sensación te deja? Dos goles, estallos casi repletos, un partido especial después de lo que había pasado. Sí, nada bueno, lindo. Nunca había jugado con este marco público, la verdad. Y lindo, por favor, marcar dos goles, encima Deportes Conce, para Lamparita, que es el equipo que yo debuté profesionalmente, lindo, contento. Solo eso, felicidad. Viniste, como lo decía Jorge, esperando, quizás, no sé, si despedirte, buscar alguna oportunidad. ¿Cuál era el objetivo de tu regreso acá? Porque por edad no podés entrar en los planos del próximo año. Sí, bueno, quería bien jugar este partido porque era un clásico, iba tan lindo. Más que rico vestir la cabecita de la Lamparita. Y bueno, y ver si más adelante el otro campeonato es corto y ver si me puede salir largo, ya que aquí no sé qué irá a pasar, ideamente con Lota, si se va a tender a la segunda o en tercera, no se sabe bien, pero bueno, seguir jugando acá por Lota sería lindo. Felipe, el primer gol te queda el rebote, complica a Yolito abajo, pero en el segundo, lo quitábamos nosotros, tres segundos antes que le pegara, había que pegarle con el alma y así nomás fue un gran gol que tuvo que acelerarlo con toda la hinchada. Sí, fue bueno, los dos goles fueron lindos la verdad, pero el segundo como hice todo más porque, bueno, le pegué en peine, golea y se clavó arriba, lejos a Yolito y no pudo hacer nada. ¿No? Eso de compartir también Camarín con un jugador histórico como Patricio Morales y además también con la savia nueva de los juveniles, de la mayoría de sus 19, que algunos ya habían compartido contigo en el plantel, un partido especial naturalmente para ti. Sí, como lo decía anteriormente, es un partido lindo, especial y lo que yo senté, escucha, privilegiado de compartir Camarín con Patricio Morales, la verdad yo solo sabía que era el goleador histórico Lota, me entrené con él y bien, bien, se mueve bien. He escuchado un goleador de raza, el entrenamiento la primera que tuvo, lo he hecho adentro y bien por él igual y feliz de haber jugado con él en realidad. Pime, ¿qué pasa contigo ahora? ¿Te vuelve a la quinta región? Sí, ahora 20 para las 10 tengo un pasaje, me voy al tiro, llego a Coronel, me doy la maleta y ya me voy y retorno a la casa. Bueno, con la satisfacción tremenda de estos dos, ¿cuál es una tarde que no va a olvidar? ¿Y para septiembre la revancha? Mucho, esperemos que pueda estar acá nuevamente, yo feliz, vistiendo la camiseta de Lota, y esperar que se pueda dar y pueda estar acá nuevamente en la revancha. Así es, esperemos que sea Vipe, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. Ahí está.